¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os traigo ya por fin con la nueva Innistrad, la nueva Innistrad Crimson Ball, la nueva colección, cómo queda el mazo mono blanco agresivo, la mono white. Uno de los mejores mazos del anterior estándar, sin duda alguna, y que ya en estos primeros torneos que ha habido durante este fin de semana, ha despuntado bastante. Al igual que la mono verde que os traje en el día de ayer, que también ha despuntado bastante, la mono blanca ha sido otro de los mazos triunfadores del fin de semana, digamos. Y bueno, esta versión en particular es la versión de exiliar, es decir, la versión que tiene cartas relacionadas con la temática de exiliar, como son el familiar de una piedras, que crece según vas exiliando cartas, y por tanto, pues digamos, agujero pertábil que puede exiliar permanentes de coste 2 o menos, que no sean tierra. Tenemos la centrina de oro solar, que exilia cartas de cementerios, tenemos atrapa hechizos de elite que exilia de la mano, y tenemos el cártaro brutal que también exilia. Pero, como decía, en esta versión apenas hay cartas de la nueva Innistrad que pueden entrar en la estrategia. Básicamente, Thalia, guardiana de Thraven, que en un principio puede ser bastante importante en el metajuego actual de estándar, que está muy orientado a los mazos de hechizos de ganar turnos extra, de modo que les dificultas esa posibilidad a esos mazos. Es otro hechizo más de tax, de cobrar impuestos, de elevar costes. Teníamos ya varias cartas que elevaban costes, como por ejemplo eran el atrapa hechizos de elite, reidane, pues ahora se suma a esas dos cartas, se suma también Thalia, de modo que ya tenemos prácticamente una monobite taxes, como las que podemos ver en otros formatos. Bueno, aún faltan alguna cartilla más, pero entre lo que tenemos ya en estándar y lo que ya había en histórico, ya podemos decir que en Magic Arena se puede montar una taxis de verdad en condiciones. Bueno, esta Thalia es quizás la adición más importante posible para este mazo y aquí la tenemos. Hay otras versiones posibles de monobite agro, por ejemplo la versión de doble hechizo, la de jugar dos hechizos en el mismo turno, porque tiene escrituras que se aprovechan de ello y podríamos llamar la versión de contadores, que os la traeré en los próximos días. Este mazo va a funcionar igual que siempre, como ya os digo, o sea, es decir, es un mazo agresivo muy potente, ya os he comentado las cartas de exiliar fundamentalmente, pero tenemos también Escolta de los Caídos, que es otro león de la sabana con una buena habilidad. Tenemos también Adversario Intrépido, que es mucho mejor de lo que yo pensé cuando salió hace nada, hace dos meses, la anterior Innistrad, muy potente, a partir de tener 4 de mana la carta es buenísima y ya si llegas a 6 de mana es un absurdo, ¿no? Y luego Aspirante Aluminarca, que creo que es la mejor criatura blanca del formato. Solamente es una criatura de agresividad, o sea, de pegar, pero es que casi cualquier cosita pequeña, y este mazo, White Winnie, bueno, White Agro está básicamente orientado a criaturas pequeñas, la hace muy grande y eso es muy importante, ¿no? Ya os he comentado, Centinela de Orosaral por 2 pega 3, ya está y encima tiene dos buenas habilidades, dos buenas habilidades, la de exiliar cartas de los cementerios que hacen crecer al perrito y también tiene la de ganar protección si, antimaleficio para ser correcto, si tienes aquelarre, ¿no? Tres fuerzas distintas en mesa. Como ya he dicho, Adrapachitos de Elite para quitar cartas de la mano y ver la mano del rival que es importantísimo, Catara Brutal para matar alguna, bueno, exiliar momentáneamente alguna criatura del rival, Rey daño para elevar los costes del rival de los hechizos grandes, ¿no? También otra carta muy buena contra esos hechizos de turnos extras. Y Adeline, que igual, Adeline también le infervaloré cuando salió la Innistrad Midnight Hand, que hace día de medianoche, la anterior Innistrad, no pensé que fuese a ser jugable siquiera, y luego sí, la verdad es que en casi todos los mazos monoblancos agresivos se juegan una, dos e incluso hasta tres copias he llegado a ver, así que al final se está haciendo un huequecito en estos mazos sin ningún tipo de duda. Por último, coste 4, Ángel de la Legión, es un buen coste 4, podéis no llevar ningún Ángel de la Legión, podéis meter en este mazo, la verdad es que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer con Maza de las Aeroruinas, el Fantasma de Aerorruina también, para exiliar criaturas o permanentes del rival de coste 4 menos, se puede hacer de varias versiones, ¿vale? De varias maneras, por eso por cierto llevamos tres copias en el banquillo, ¿vale? Para Ángel de la Legión, pero bueno, esta versión más o menos es bastante similar siempre, con sus 18 januritas nevadas para poder activar los refugios anónimos, los cuatro refugios anónimos, que son una auténtica win condition, sobre todo en esas situaciones en las que te limpian la mesa. Y tranquilos, que hay más versiones de Monobranca, ya digo, la otra versión, la de doble hechizo, la de jugar dos hechizos en el mismo turno, también la podríamos llamar de contadores, porque está muy orientada a contadores. Y he puesto el sonido del juego, cosa que no hago nunca. No lo hago nunca, nunca pongo el sonido del juego porque es muy difícil de equilibrar el sonido de Magic Arena. Es decir, hay muchos efectos y sonidos que no suenan nada y prácticamente no se oyen, y los demás suenan muchísimo. Vale, pues no tenemos jugada de primer turno, bueno, sí que la tenemos, pero no la vamos a hacer. La mano no es una maravilla, pero bueno, nos la vamos a quedar. Por cierto, este agujero portátil cuesta uno más cuando tienes Talia en mesa. Bueno, pero Talia tampoco está... O sea, es decir, bueno, sí, sin igual de pagar uno, pagaremos dos. Tranquilos, porque lo que va a ocurrir seguramente es que Talia muera, ¿vale? O sea, la gente cree que Talia va a ser la solución, pero Talia no es la solución definitiva a nada, es un bicho que, bueno, es un 2-1. Es malo, bueno, no es malo atacando y bloqueando, pero muere con muchos ataques y bloqueos, muere ante cualquier remóbal, eso sí, también es cierto que va a hacer de pararrayos, ¿no? Es legendaria si te robas dos, como es el caso, pues no puedes jugar las dos. Y el rival tiene pinta de que está jugando un Mazazorius de control, ¿eh? Ahora no me sorprendería ver una llanura. No lo sé porque no la hemos visto todavía. Ahí está la llanura. ¡Uh! Pero no es Azorius de control, es Azorius de espíritus. Por cierto, nos quedamos atascados de maná. ¿Veis? Ahora voy a tener que pagar de más por esto, pero no, vamos a hacer. Vamos a salvar el Catara Brutal. Puede tener en mano el hechizo que por uno azul sube a la mano una criatura. Ahí nos la lía, ¿eh? Nos la lía bastante. Aún así me voy a resegar un poco. A ver si hay suerte. Bueno, con el Catara Brutal eliminamos ese bloqueador, que no es que sea la bomba este bloqueador, pero bueno, daña dos veces. O sea, daña primero y luego daña normal. Y aunque solamente pega de uno, me podía matar cualquiera de las dos que teníamos. Bien, este agujero portátil ya no sirve para la Heist aristócrata. Algo me dice que el rival no va a querer bloquear. Bueno, aquí sí, ¿vale? El Catara sí creo que lo querría bloquear, supongo, ¿no? Nada, jugamos a Deline, atacamos. Hay que jugar a Deline antes de atacar, lógicamente, para poner el token atacando. Nos bloquea el token, ¿veis? Como os decía, no querría bloquear. Me refería a hacer intercambio por la Centinela de Rosolar, porque este bicho es muy importante, lógicamente. Reduce los costes desde el cementerio. Da más uno, más uno a los otros espíritus. Fijaos, ahora tiene un 2-2 daña dos veces, ¿no? Tocad madera, porque como tenga... Bueno, por cierto, tenía una Thalia en mesa. Él no podía jugar por una azul nada, ¿vale? Tenía solamente una isla, que me acabo de dar cuenta. Que justo jugamos Thalia para ese tipo de detalles y no me había dado cuenta. Vale, no vamos a atacar con el 2-2, porque yo creo que si atacásemos con él, con el Catara Brutal nos iba a bloquear sí o sí. Es un intercambio que le merecía mucho la pena. Pero ya el rival se ha visto totalmente sobrepasado por la mesa que teníamos y ha decidido, pues, nada, rendirse. Bueno, primera partida contra el mazo de espíritus. A ver, los espíritus han recibido muchas mejoras, muchas cartas buenas en esta colección. La verdad es que es un mazo que empieza a parecer jugable. Y yo creo que bien construido, con sus contrahechizos y sus truquitos, se puede llegar a jugar. No es como la versión Memedek que había antes. Antes había una versión Memedek de cementerio, que yo creo que sí llegué a traer aquí al canal. Yo creo que sí, ¿no? Sí la traje un día aquí a YouTube. Y si no, en Twitch en directo sí que la hemos jugado alguna noche también, eso seguro. Bueno, vamos a ver una segunda partidita. En este caso la mano es obviamente un mulligan. Tenemos una única tierra que da mana incólogo, por tanto no podemos jugar nada. Mulligan, el rival sale a ver en esta mano. Esta mano nos la podemos quedar. Y esta mano es, como mínimo, interesante. Nos quitamos el adversario y vamos a por la temática de las centinelas. Me hay que traer al adversario que por dos de mana no lo quieres jugar, lo quieres jugar por cuatro de mana. Y como eso no nos conviene ahora mismo tenerlo en mano, porque no vamos a llegar a cuatro de mana posiblemente a corto plazo. Y lo mismo ni en toda la partida. ¡Ay, los perritos! ¡Ay, los perritos! Atacar a ver si no bloquea, porque le da un flush. Pues siempre debería bloquear, porque no hay nada que le vaya a dar más tres de ataque a mi perrito, ¿no? Y lástima que no tenemos doble blanco para hacer doble perrito. Podríamos haber hecho doble perrito. Voy a hacer la centinela. No es la mejor jugada. Pero al menos... Me habría hecho doble perrito, si hubiese tenido dos blancos. Y así a ver si el rival, con un poquito de suerte, tiraba alguna carta a su cementerio, de modo que ya exiliábamos algo. ¿Sirvamos tierra? ¿Sirvamos tierra y hacemos cátaro brutal? No ha sido el caso. Voy a... Claro, la idea sería quitar la musiquilla que teníamos de fondo y que se oiga la música del propio Magical. No voy a atacar a ver si se le olvida bloquear. Bueno, una tierrecita ahora. Hacemos cátaro brutal y contentos estamos. Bueno, ya da igual el cátaro brutal, ya tiene dos huevos. Nuestro rival... Vamos a hacerlo igualmente. Vale, de momento no hay contrahechizo. Una cosa que sí que es importante en este emparejamiento... Es que exilio, obviamente, ¿vale? No, que solamente es una vez por turno. He exiliado para nada. Solamente puedes poner un contador una vez por turno, ¿vale? Entonces he exiliado a una criatura de forma totalmente innecesaria. Problemas, ¿eh? Podríamos no jugar nada para que esto se diese la vuelta. Y hacer doble hechizo el siguiente turno para que se diese de nuevo a la vuelta. Y esto, ojo, es un problemón, ¿eh? Sin embargo, voy a jugar hechizo, yo creo. Rey, dale. Al menos vamos a dificultar... ...que el rival juegue algo. Uh, tiene muy mala pinta esta partida, como estáis... ...como os podéis imaginar, ¿no? Yo creo que nos va a ganar. Nos hemos quedado... Mira, además, por cierto, me acabo de dar cuenta de que nos hemos vuelto a robar otro refugio. De anónimo, por tanto, tenemos un único mano blanco. Así que el doble hechizo lo tenemos bastante lejos. Vamos a tener un poquito mala suerte con las tierras en esta partida. Pero yo creo que aunque hubiésemos robado tres llanuras... ...y hubiésemos podido jugar tercera tierra en el tercer turno... ...seguramente... ...fijaos, seguramente... ...no habría cambiado mucho la cosa, ¿no? La situación sería bastante similar a la que tenemos ahora mismo. No vamos a bloquear, le dejamos robar carta. Esto ya tiene seis contadores, se va a dar la vuelta. Y vamos a perder, pero bueno, vamos a perder luchando. Que nos quiten lo bailado. Ahora sí que exiliamos una carta con la centinela, por tanto esto ya sube a 5-5. Hombre, tampoco está mal nuestro ataque, pero ya digo que... ...ahora va a jugar cualquier hechizo, le da la vuelta al dragón... ...y con el dragón nos mata lo primero al adversario intrépido y se acabó la partida prácticamente. No ha hecho ningún bloqueo, baja a 5 de vida, es un pelín arriesgado lo que ha hecho. Pero digo que tampoco es tan peligroso porque tiene dos, tiene tres bloqueadores... ...este se va a dar ya la vuelta y empieza ahí a hacer chuchuchu y nos mata cosas. Al adversario intrépido. Estaría gracioso, ojo, ahora que me doy cuenta. Tenemos también la posibilidad de activar un refugio anónimo y atacar con el refugio anónimo. Por eso lo de haber bajado hasta 5 de vida por su parte ha sido un pelín temerario, ¿no? Ah, tiene siete tierras, ¿eh? O sea, lo mismo ahora te gana un turno extra y se acabó la partida. No ha jugado nada. Vale, es evidente lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que cuando yo ataque con todo, él va a jugar desde su mano un par de hechizos... ...se va a dar esto a la vuelta, nos va a matar esto... ...tendrá tres bloqueadores y otros tres atacantes y no le vamos a matar. Estoy dudando si jugar los dos perros... Es que, a ver, no atacar con el... O sea, no intentar el ataque es tontería. Vamos a intentarlo y ya está. Y a ver qué es lo que hace nuestro rival. Voy a jugar el perro, por cierto, antes de atacar. Porque a lo mejor algo exiliamos. Atacamos con todo. Bueno, a lo mejor algo exili... ¿Cómo? ¿No tiene nada el rival? No me lo puedo creer. A lo mejor algo exiliamos. No, vamos a exiliar seguro. Por tanto, hacemos crecer y así. Pero también... ¡Wow! No me... Pensé... Ya lo digo. O sea, yo estaba pensando... Bueno, o sea, ahora me sube un bicho a la mano. Se da la vuelta el dragón. Juega otro hechizo. Me mata un bicho. Con el daño del dragón me mata otro bicho. Pensé que no nos iba a limpiar la mesa. O sea, que al final hemos tomado la... De hecho, es que la situación en la que estábamos, la única decisión buena era esa, yo creo. Y vas al refugio, atacas con todo y cruzas los dedos. Lo más probable es que te gane la partida. Pero mira, ha ocurrido lo que era menos probable, yo creo. Y es que ganásemos nosotros la partida que el rival no tenía. Entiendo que no tenía ningún instantáneo conjuro en su mano para haber dado la vuelta al dragón. Y hemos ganado la partida gracias a ello. Totalmente sorpresivo, no me lo espero. Vamos a jugar otra partidita más. Lo bueno de las White Winnie es que he patado muy rápido por eso. Siempre me preguntáis, oye, ¿qué mazo juego para llegar a Mítico? O a de este mazo. O sea, si os gusta la temática monoblanca, agresiva de criaturas pequeñas, la White Winnie de toda la vida, monoblanca. Y además tienes diferentes versiones. La versión de Exiliar, que es esta. La otra versión de Contadores. Se puede hacer una versión monoblanca incluso de clérigos, de humanos. O sea, realmente ahora mismo es un buen momento para los mazos monoblancos agresivos. La verdad es que el monoblanco agresivo siempre está ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué siempre está ahí? Porque no solamente es un mazo de, venga, juego bichos y te pego. Sino que juego bichos y te hago disrupción a tu cementerio, a tu humano o lo que sea, ¿no? Vale, el rival ha salido bastante bien también. De hecho, a sal. Es verde blanca, por cierto. Su mazo es un mazo verde blanco de humanos, supongo. ¿Puede ser de clérigos? ¿Verde blanco o de clérigos? A ver qué nombra. Si nombra clérigo o humana. Ha nombrado humano, vale. Es una... ¡Wow! 4-4. A ver si llevamos un removal, le matamos la aspirante iluminarca y game over para él. Claro, se acabó. O sea, es su única criatura en mesa. Y parece que se ha quedado atascado a dos tierras, salvo que ahora ya no era bicho, que puede ser, ¿no? Bien. Podemos hacer atrapachizos de élite, a ver qué es lo que tiene en mano. O hacer doble criatura, que tampoco es tontería. Vamos a hacer atrapachizos de élite, a ver si justo le pescamos la única carta de coste 2 que tenga en mano. Coste 4, coste 4, coste 3, coste 4... Madre mía, vaya mano. Le vamos a quitar a Adeline, lógicamente. Es la única carta que podía jugar. Y yo creo... ¿Le vamos a poner otro contador más a la escolta de los caídos? Sí. Mi duda era si pone solo atrapachizos de élite, que al fin y al cabo es una criatura que vuela. Y luego al final... Bueno, tiene otro atrapachizos en mano, así que quizás no habría sido buena idea poner el contador aquí. Vale, aquí el rival se rinde porque se ha quedado atascado en dos tierras, así que... Pues nada, no ha podido hacer nada, pues un poquito por mala suerte, ¿no? Bueno, vamos a poner una partida más, que esto va súper rápido. Vamos a poner una cuarta partida, que llevamos 15 minutos de vídeo y hemos jugado ya tres partidas. Hemos explicado un poquito el mazo, aunque tiene poco que explicar. Es un mazo muy sencillo. Es un mazo de criaturas rápido. Tiene que jugar criatura de primer turno, de segundo, de tercer turno, sería la idea. Esa curva de mona de la que hablamos siempre. Y en el cuarto turno, pues ya sabéis, clavar al adversario o clavar al ángel y empezar a buscar copias del ángel. Un mazo muy sencillo, como digo. Pero tiene la ventaja de que aún siendo un mazo sencillo, agresivo... ¡Wow! La llamada más buena. Tiene mucha disrupción. Tienes la disrupción de la centinela, que parece una tontería, pero exiliar cartas de cementerios es útil. Tienes el atrapachizos, que a mí lo que más me gusta del atrapachizos... Sí, es cierto que es muy bueno cómo quita cartas, pero que eleva el coste de una carta, mejor dicho. Sino que lo importante es ver la mano del rival. Saber lo que tiene para tomar tus decisiones, ¿no? Luego, además, ya digo lo que he comentado antes. Y es que lo puedes construir de diferentes maneras. Me imagino que... No sé jugar aspirante a iluminarca este turno. Vale, ¿veis? Esta va a ser una mano blanca o no, o blanca negra de clérigos. O aunque puede ser cualquier cosa. Si es que ya veis cómo está el tema. A ver, si nos quedamos atascados de tierras en dos... Podríamos tener problemas en esta partida, pero si robamos la tercera tierra... Mi plan sería hacer doble hechizo, probablemente. Aunque no va a haber cartas en los cementerios, ¿eh? Nada, haríamos atrapachizos. Al menos para exiliar ya una carta de un cementerio. Bueno, de momento, mano blanca... Las dos son clérigos, las dos son humanos... Pero no me sorprendería lo que ha pasado antes. Que juegue un bosque y sea verde-blanca de humanos. Que juegue un pantano y sea blanca-negra de clérigos. Puede ser de clérigos, ¿eh? El mazo blanco-negro. Aunque de momento... Es que se puede hacer mano blanca, como os digo. Justo, además, lo he comentado antes. La mano blanca se puede construir ahora mismo de diferentes maneras. La de exiliar, la de contadores, la de clérigos o la de humanos... Como estáis viendo, si es que justo ha salido, ¿no? Venga, dame una tierracita, dame una tierracita. Pues nada, el juego no nos quiere. Vamos a poner contador ahí. Voy a atacar. No creo que vaya a bloquear con... No creo que vaya a bloquear a hacer doble, es lo que quiero decir. Pues nada, vamos con la centinela, supongo, ¿no? Al fin y al cabo, por dos pegas, tres. El siguiente turno tendríamos a Kelarre. Y le podríamos dar antimaleficio y que no pueda ser bloqueada. Es que es casi protección. Pero es como decir protección, pero solo contra el rival, ¿no? Ángel. Ya no sigue de temática ni de clérigos ni de humanos. Así que es una mano blanca de ganar vidas. Así más genérica, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué creéis que va a hacer él? Yo creo que lo que deberíamos hacer es exiliar algo de su mano para que el perrito crezca. ¿Vale? Esto es malísimo esta carta, ¿eh? Le voy a quitar el orador apasionado, obviamente. Bueno, que tenga que pagar cuatro por él. Y la cuestión es si le ponemos... ¿A quién le ponemos el contador, no? Se lo voy a poner a la centinela, creo. Tiene un doble bloque muy bueno, muy sencillito, que es con... Pero bueno, da igual. No me importa. Vamos muy por delante en esta partida. Como veis, él ya no tiene nada en mano. Dos tierras y un hechizo que es malo. O sea, yo no sé cómo el rival se ha arriesgado a... Ay, no bloqueas. A ver, no bloquea y tiene lógica porque tiene formas de ganar vidas, ¿no? Entonces se puede permitir bajar bastante y luego se ve que las puede recuperar esas vidas, ¿no? Con el orador apasionado, veterano lunarca o cosas así, ¿no? Que va a estar el unicornio celestal. Este mazo del rival yo creo que es bastante meme de... O sea, se puede montar un mazo a mono blanco de ganar vidas, pero... Además estamos jugando en Best of One, ¿vale? Yo creo que hay formas mejores de construirlo. De hecho, la aspirante a luminarca no tiene sentido en este mazo. ¿Por qué? Porque la idea de este mazo es que tus criaturas ya crecen ellas solas. No necesitas ponerles contadores más uno más uno. Por eso, la aspirante a luminarca, al no ir con la temática específica de ganar vidas, yo habría pasado de ella. Ojo que es un 5-4, ¿eh? Poca broma. Este ataque no tiene sentido. El que está perdiendo es él. Espérate, vamos a hacer perrito. Vamos a hacer atrapachizos de élite. Y yo creo que ya con las voladoras probablemente le ganemos. Pues ha venido justo en el momento adecuado de este atrapachizos para quitarle esa carta. Porque la verdad es que... Alicomo se estaba poniendo su lado de la mesa. Se estaba poniendo realmente peligroso, ¿no? Necesitamos que nuestros bichos al menos peguen de 4. Le voy a poner el contador, yo creo... Al atrapachizos de élite. Atacamos con todo, excepto con la aspirante a luminarca. Y aquí... Algún bloqueo yo creo que ya tiene que hacer, ¿no? Si hace algún bloqueo y muere en criaturas nos viene genial. Para hacer centinela el siguiente turno y al atacar exiliamos... Poner a otra centinela. O sea, vamos a exiliar seguramente dos cartas, ¿no? Si hace bloqueo... Bueno, ¿de qué tiene que hacer bloqueo? ¿Somos letales? 4 y 5-9, somos letales. O sea, no me había parado ni a echar las cuentas. Tiene que hacer algún bloqueo. No tiene ningún bloqueo bueno. Porque... ¿Veis? Este bloqueo no es bueno. Es regular. Cambia su mejor criatura por mi mejor criatura. Mejor criatura... Bueno, lo de mejor entre comillas. La mejor, como estáis viendo, es la aspirante a luminarca, ¿verdad? En su mazo no pela. Pero nuestro mazo es la que ha hecho que nuestros bichos hayan crecido y sean realmente peligrosos, ¿no? Vale, aquí sube a 6 vidas. Esto sube a 4-4. No importa mucho porque todas nuestras criaturas van a pegar 4 o más. Fijaos, además, creo que tenemos que hacer la centinela, ¿eh? Fíjate, somos letales. Si le emitemos, no. Porque pegamos... Sabéis, le podemos dar protección a esto para que no lo pueda bloquear. Protección contra... Blanco. O sea, las criaturas blancas no pueden bloquearlo. Y antimeleficio contra blanco. Le ponemos contador a esto. No, esto no hace falta. Al perro no hace falta. Porque va a crecer. El contador habría que ponérselo al atrapachizos de élite. Que solo pega 3 para que pegue de 4. Atacamos con todo. Me he equivocado, ¿eh? O sea, he atacado también con la aspirante luminarca por error. He debo atacar con todo y... Con la aspirante no tendría que haber atacado. Porque es un bloqueo que le estás regalando. Aunque le quedan solo 6 vidas. Es un bloqueo que me da igual que me haga. De hecho, el siguiente turno va a ocurrir lo mismo. Como vamos a tener aquel arre probablemente, vamos a poder hacer con las 2 centinelas un ataque que no puede bloquear. Rivales. O sea, podría haber bloqueado y no haber muerto. Pero he dicho, nada, mejor morir. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Bueno, pues ya veis cómo va el mazo. El mazo va como un tiro, como ha ido siempre, ¿no? Es una elección estupenda. Va muy bien contra otros mazos agresivos porque eres muy rápido y tienes mucha pegada. Y luego va muy bien contra los mazos de control, contra los mazos de turnos, contra los mazos midrange. ¿Por qué? Pues porque tienes mucha disrupción. Oye, me acabo de dar cuenta. No hemos jugado una talia. Ah, bueno, sí al principio. En la primera partida sí que hemos jugado un par de talias, ¿verdad? Pero luego no nos ha salido que era la gracia de este vídeo, ¿no? Jugar la talia. Bueno, como imagino que estaréis deseando ver las otras versiones de este mazo, los próximos días las iré trayendo, ¿vale? Igual que el de la mono verde, ayer os dije, que también había un par de versiones, pues con esto va a pasar lo mismo. Así que nada más, no me detengo más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!